Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludos desde el Club Infantas de Barranca Bermeja, en donde habló la autoridad, la Policía Nacional, con referencia al atentado que se registró en horas de la madrugada de este viernes en la vereda del Cretacio, en el corregimiento El Centro. En diálogo con el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, entregó reporte de lo sucedido y aseguró que no se registró afectación al medio ambiente en esta zona de Barranca Bermeja. El día de hoy, sobre las 5 de la mañana, nos informan de una explosión, de una fuerte explosión que se escucha en jurisdicción del corregimiento El Centro. Efectivamente, inmediatamente conocido esto, se despliega toda la actividad por parte de la Policía, de nuestro Ejército Nacional, de los de seguridad física, también de la infraestructura de Ecopetrol. Y hasta el momento lo que se ha podido establecer es que en un punto conocido de la vereda del Cretacio, de una línea que conlleva, que conduce agua, se presenta una abolladura en el tubo, o sea, no hay derrame de agua, no hay afectación ecológica hasta el momento, gracias a Dios, y estamos tratando de establecer efectivamente qué fue la causa de esta situación. Sobre la hipótesis de este nuevo atentado a infraestructura petrolera confirmado por la estatal petrolera Ecopetrol, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio aseguró que es materia de investigación y habló del pasado atentado registrado en esta zona rural de Barranca Bermeja, en la que el ELN se lo atribuyó. Si bien es cierto, tenemos un antecedente de un hecho que ocurrió el mes pasado, este mes, a principios de este mes, se nos presenta otro hecho ahí, que sí fue atribuido por parte de los terroristas del ELN, pero este hecho apenas estamos en materia de investigación, estamos revisando en estos momentos en el punto donde ocurrió la situación, qué tipo de artefactos pudo haber sido, pero pues aquí lo de resaltar y lo importante es que independientemente de esto, afortunadamente no hubo daños tanto de vidas humanas, no hubo situaciones especiales con relación al tema de derrame de agua o derrame de crudo, afortunadamente no hubo nada de eso. La personería de Barranca Bermeja se pronunció frente a este nuevo atentado registrado en el corregimiento El Centro. Su personera distrital, Gina Romo, aseguró que esta es una situación preocupante que se registra en Barranca Bermeja, ya que este sería el atentado número 13, que termina por afectar también la infraestructura petrolera. El día de hoy, en horas de la madrugada, la comunidad reporta un nuevo atentado contra la infraestructura petrolera, en este caso una línea de agua, que gracias a Dios no genera una afectación medioambiental, pero sí genera una grave preocupación. Este es el atentado número 13 que se genera en contra de la infraestructura petrolera, pero sobre todo cerca a la comunidad. Es la comunidad quien la reporta y su presencia fuerza pública. Estamos a la espera del esclarecimiento de los hechos, pero ¿cuál es la invitación en estos momentos? Primero, indicarle a los grupos armados organizados, a los grupos delincuenciales organizados que están detrás de estos hechos, que se abstengan de generar estas acciones de violencia en tantas cercanías a la comunidad, porque son ellos los principales afectados y nada tienen que ver en este conflicto. Tanto la fuerza pública como los entes de control ratificaron el compromiso a la comunidad de este sector rural con su acompañamiento para controlar estos hechos de violencia que azotan no solamente este sector rural de Barranca Bermeja, sino también la zona urbana. Esto es todo por el momento, compañeros desde el Club Infantas con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.